Belinda es una de las artistas más activa en redes sociales, la cantante y actriz no pasa de moda, esta vez se hizo un cambio de estilo que la hizo lucir más distinta que nunca, en sus redes sociales sorprendió a sus seguidores contando que colaborará con la revista Bad Hombres King, las imágenes de lo que sería la sesión de fotos rodearon las plataformas web debido a los miles de comentarios que recibió, pese a que se abrió el debate en redes sobre si lucía bien o no, la artista decidió enfocarse en los mensajes de apoyo por parte de sus seguidores como, wow que cambio, te ha quedado precioso, el rosa es tu color y más opiniones se leen en la publicación, con el cabello cortísimo y un color rosa pastel, la intérprete protagonizó los titulares en varios medios de comunicación e incluso recibió comparaciones con otras artistas como la argentina Casu, Lindunghu HD.